Shalom, soy Alfredo Levin y el canal ya sabéis, Alfredo Levin Israel. Y la situación que realmente pasa a ser Vox Populi, Voz del Pueblo, y que todos están en la misma situación, es ¿qué pasó? ¿Y qué está pasando? ¿Y qué va a pasar? El tema, los secuestrados. Pero ante todo, ya sabéis que lo divido en varias partes, jugamos en abanico, hacia todos lados, pero el primero de todo, y lógicamente para dejarlos tranquilos, acaba de ser publicado, acaba de ser publicado, que en estos momentos está pasando ya para Israel los trece secuestrados que están liberando, de los cuales son ocho niños, cinco mujeres. Una de ellas va directamente al hospital y a quedar internada por su condición difícil física. Pero bueno, ya están liberados. Además, están liberando a ocho tailandeses. Así que bueno, también esto va hablando en positivo. Pero no dejemos lo negativo antes, que pasa con los que tienen que entregar Israel y que no son exactamente los que dijeron y que no está en la lista y que no están permitiendo que los camiones de asistencia humanitaria vayan para la parte norte de la franja de Gaza. Y una serie de cosas que sabemos que querían jugar, literalmente jugar con esta parte psicológica y tirar de la cuerdita un poquito más. Ya tiraron suficiente. Así que de verdad, y ahora lo digo de verdad, intervino como corresponde Cátar, lógicamente Egipto también, pero Cátar, categóricamente, diciéndole jamás, hasta aquí llegas. ¿Por qué? Porque ya consiguieron y consiguieron muchísimo. ¿Para qué seguís tirando de este piolín? La espadita de Damocles pende de un hilo muy fino. Y ya Israel dijo, a la primera que estos incumplan, nosotros atacamos con todas nuestras fuerzas. Como diciendo, no vamos a permitir que este juego siga adelante por otros lados. Así que en ese sentido, Israel fue categórico. Y hoy se permitieron entrar a 200 camiones y todo lo que ya habíamos hablado. Es decir, ¿qué están pretendiendo? Se iban a liberar, y hoy se van a liberar a 39 prisioneros de carácter del jamás, ¿no es cierto? De las cuales son mujeres y menores, que también incumplieron y que también hicieron atentados terroristas. Hablemoslo claro. Que iban a ser liberados. 39. Ahí van las cifras, ¿no es cierto? Que siempre me están haciendo la cuenta. 13 contra 39, 3 contra 1, ¿qué es lo que pasa? No me importan las cifras. El asunto es que lleguemos a un objetivo. El objetivo, ver hasta dónde podemos recuperar a los secuestrados. Y digo hasta dónde, porque lentamente estamos viendo de dónde vendrán los próximos problemas. Incluso aquel comentario que hice ayer, y que sigue evidentemente como punto neurálgico, que no van a devolver nunca a todos hasta que no haya un final de la guerra. ¿Se acuerdan de qué hablábamos? Israel tiene dos objetivos. Traer a todos los secuestrados y terminar con él jamás. Así que el final de la guerra no creo, y ustedes tampoco creen, que el final de la guerra sea simplemente terminar con la guerra sin que se cumpla el objetivo de la destrucción del jamás. Ellos están pensando que va ahora un cese de fuego, que este cese de fuego va a continuar, y que lentamente van a ir largando algún que otro secuestrado, y ahí continuar empujando de la mejor manera posible. Esa es la realidad. Por otro orden de cosas, se ha visto cierto movimiento en el norte del país, circunstancial, pero sí lo ha habido. Léase Hezbollah, alguna cosa, recuerden que yo lo comenté, Hezbollah no firmó, el jamás es el que firma el acuerdo, teóricamente, o el que está dispuesto a un acuerdo, Hezbollah no. Hezbollah está apoyando al jamás, pero no genera la mayor confianza. ¿Hay movimiento en Siria? Sí, hay movimiento en Siria. Nuestra fuerza aérea israelí está pasando con los avioncitos bastante cerca, como para dejarles y permitirles recordar que no va a accionar absolutamente nada, hasta tanto no vea que hay un objetivo bastante negativo de parte de Siria, es decir, generar movimiento armamentístico que venga de Irán y que vaya para el Hezbollah para reforzar, para cuando acabe, abro comillas, este cese de fuego. Recuerden que ayer hubo un inicio de cese de fuego, hoy ha continuado este cese de fuego, y no olvidemos tampoco que no Hezbollah, no Irán, y menos todavía, atención, los Jutíes. ¿Se acuerdan los Jutíes, el Yemen? Pues hoy ha aparecido algo en el cielo, un avión de la fuerza aérea israelí lo interceptó, y lo bajó, lo destruyó, pero venía del Mar Rojo, y si viene del Mar Rojo, no está viniendo exactamente de Arabia Saudita, ni mucho menos, está viniendo del Yemen, y ya lo sabemos. Fíjate que interesante, porque nadie está hablando del barco secuestrado, nadie está hablando de nada. De repente, sí, aparecen en algunos informativos, de vuelta, Ucrania con Rusia. De repente, sí se está hablando un poquito de aquello, y de que Rusia procuró generar una situación bastante conflictiva, y hay un peligro inminente desde ya, que recuerden que Israel ha quedado un poquito distante de toda esta situación con Rusia, el cual está también involucrado dentro de Siria, y que permitía en su momento cierta interacción entre ellos y el ejército israelí, y después se revirtió la situación, y mucho más todavía, cuando sabemos que estos hutíes dependen en forma indirecta de Irán, y el grupo Wagner que depende de Rusia, varias cosas que lo hemos hablado en este programa y en programas anteriores, y que no nos permite soltar el dedo del pulso. En definitiva, y concluyendo, ahora son en horario israelí cerca de las doce y tanto de la noche, y acaban de informar, yo estaba esperando hasta que acaben de informar que se están trasladando ya para el lado israelí los secuestrados que han liberado para el día de hoy. Así que una vez más, es una alegría entre comillas, ya sabéis que la alegría, como dicen cada uno de los secuestrados que son liberados, sus familias y todos, la alegría la vamos a dejar un poquito de costado, vamos a tener la alegría proporcional, pero la verdadera alegría será cuando todos los secuestrados estén de vuelta en casa. Alguien tiene que ser el último, alguien tiene que ser el primero, sí, estamos de acuerdo, pero la alegría total será en el final, cuando ya todos estén de vuelta en casa. Así que ya saben un poquito qué es lo que pasó y cómo intervino Qatar en forma categórica, y realmente lo hizo muy bien. Hay que reconocer que no permitió que él jamás siga tirando de esta cuerdita. ¿Qué va a depender de estos días? No lo sé. Ya sabemos que estos secuestrados están volviendo a casa, y mañana continuamos con los informativos, mañana continuamos con esta historia de nunca acabar. que sí va a acabar, claro que va a acabar, pero lamentablemente va a tener que tener Israel mucha paciencia, y paciencia o tolerancia, pero sabemos que una guerra interna va a ser larga, va a ser tediosa, ya que están los secuestrados de por medio. Y la presión internacional está generando ciertos inconvenientes, sí, prioridad número uno son los secuestrados, pero que no se da cuenta de que no se termine la historia con él jamás. Así que solamente nos resta que compartan, compartan la información, lo extiendan al mundo, desearle a todos este final de sábado, de Shabbat Shalom, y un inicio, como decimos aquí, de una Shavuatov, de una buena semana, una semana que nos traiga elementos positivos, y que sirva para la inteligencia israelí, para saber cómo continuar, y que les dé Dios esta iluminación, que se precisa para acabar como corresponde con todo esto. Así que no resta más que decir, Shmá Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuche Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Am Israel Hai, el pueblo de Israel vive. Yachadnen Azeach, juntos venceremos. Shalom.